El coro Joaquín Garzambide de Tudela fue fundado en el año 1955 por el músico tudelano Don Fernando Remacha, con la colaboración de Don Carmelo Llorente y otros entusiastas tudelanos. Es el primer fruto de la Escuela Surfeo y Canto Joaquín Garzambide, creada por Don Fernando Remacha. El coro de Tudela se presentó al público dedicado a la memoria del gran músico tudelano Joaquín Garzambide Garballo. En 1985 tomó nuevo impulso bajo la dirección del también tudelano Don Tomás Asiá. Hoy nos van a interpretar O Sacrum Convivium de Luis Bolvino y la canción de valor de Terry Wilson. Dirige Don José María la Fuente Bona. ¡Aplausos! 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 Soy oso feliz, soy oso feliz, la abeja tumba siempre así, porque hacía un bien solo para mí, y la sonrí. No se encuentro ya sin sabores, o por lo menos en el primer recuentado. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. ¿Por qué no habrá detener esta vida, y ahora te gustas, que ahora me has reasonado? Y ahora, 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 y ahora. Si buscas dos, un, dos, seis, tres, 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 tres. La naturaleza, pero la tierra, cuando quieras, con las vidas por fuera, si me pinchas la mano, que pinchas el mar, no pinchas el mar. Toma respira lo banquisma del beckiado, cuando no se sienta y rusa, con las vidas por fuera, si me pinchas el mar, no pinchas el mar, no pinchas el mar, no pinchas el mar, no pinchas el mar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!